Cita Agroindustrial. De la materia prima a la producción, el consumo masivo en las ciudades, al distribuidor y su ubicación en cadena. Agregado de valor. El campo. Una industria que genera fuentes de trabajo en el país aportando a las economías regionales. Sus riquezas generadas por productos propios de la tierra. Ahora, Cita Agroindustrial. Bueno, y ahora sí, tenemos la oportunidad de estar en línea con Carlos Malaespina, el responsable de Fit Green. Bienvenido, Carlos, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, gracias por atendernos, Carlos. Y hablábamos al principio del programa sobre la importancia del productor para tener reservas forrajeras. ¿Querés contarle a la gente que por ahí no está de campo, que no conoce, qué es una reserva forrajera? Bueno, la reserva forrajera es, en la época de primavera-verano, guardar todo el alimento que uno pueda para el invierno. Básicamente, lo que más se hace son silajes o reservas de pastura, o de cebada o de trigo, que sería primavera, o de maíz o sorgo, que es lo de verano. O sea, claramente en invierno, si no hay lluvia, por las heladas o eso, hay faltante de pasto. Y cuando uno tiene una producción de engorde de novillos o tambo, tienen que tener el alimento asegurado para toda esa época del año. Igualmente, ya la mayoría de la gente da reserva o da alimento durante todo el periodo de engorde del animal, o el tambo, evidentemente, todo el año, ¿no? Claro. Ahora me imagino, Carlos, que para poder trabajar de esta manera, tiene que haber mucha anticipación en las decisiones de producción. Sí, los productores ya saben lo que van a hacer de reserva. Entonces, bueno, con anticipación te llaman, uno hace una planificación con ellos de qué tipo de alimento quieren hacer, si son de primavera, si son de verano, o los dos, si son reservas hechas en bolsa, o lo que se llama bunker, que es esa torta grande que se ve en los campos tapado con plásticos y cubiertas. Bueno, ellos van decidiendo de acuerdo a los volúmenes, de acuerdo al tipo de producción que tienen, qué tipo de reserva, y algunas son más estratégicas, que son para determinado momento del año, para engordar o recriar terneros en el potrero, o alimentar vacas de cría. Por eso, todo lleva una previa planificación y la decisión, generalmente, con el dueño del campo, los contratistas, la tomamos meses antes, ¿no? Claro, claro. Carlos, y los años de seca, como por ejemplo estuvo siendo este, que es un año bravo para el productor, ¿se modifican los planes o cómo hacen cuando hay mucha seca? Sí, el productor en el invierno, gracias a que tuvo la reserva, pudo mantener la carga animal, utilizando más reserva. Generalmente, cuando pasas un invierno o un año de seca, al otro año tenés que reponer la reserva que consumiste. Claro. Entonces tenés que hacer la reserva que tenés planificada, y algo más, siempre algo más por el motivo de que no sabés de qué manera se va a presentar el año, si vas a tener pasto o no en el invierno. Pero también pasó este año que nosotros trabajamos en el sur de Entre Ríos, y ellos tuvieron seca, y en los cultivos rindieron poco. Entonces tuvieron que picar algo más de lo que tenían previsto en hectáreas, pero no lograron los volúmenes necesarios para tener la reserva que estaban necesitando. Seguramente ese productor en primavera va a tener que buscar otro tipo de reserva porque no va a dar la vuelta. O sea, tiene que tener la reserva que hizo ahora, que fue menor por una cuestión de rindes, entonces para llegar al próximo año para picar otro maíz, seguramente en el medio va a tener que hacer algún silaje de cebada o de alfalfa o de alguna postura consociada. Claro. Carlos, y cuando vos hablás de la reserva de pastura, ¿conservas las propiedades, el pasto igual, a pesar de haberlo cortado de la planta y, digamos, y almacenado, entre comillas? Mira, de todas las reservas que se hacen, el silaje es lo más parecido a lo que es la planta en sí. O sea, vos podés hacer silaje de pastura o de maíz o podés hacer rollos o megafardos o fardos. De todos esos cultivos, el que se asemeja más a la planta en sí es el silaje. ¿Por qué? Porque es el que te permite guardar la reserva con la mayor cantidad de humedad. Entonces, no es, siempre yo digo, la planta en sí es una cosa que no es inigualable con una reserva. Pero el silaje es lo que más se aproxima a lo que es la planta en sí de alfalfa o de cebada o de maíz. Claro. Carlos, recién mencionaste el sur de Entre Ríos, pero ustedes desde Pehuajó han crecido para toda la zona, ¿no? Viajás mucho para hacer este trabajo en diferentes lugares. Feed Green, la verdad que ha, bueno, asociado a la Cámara de Compeadores también, han crecido mucho desde acá hacia la provincia. Sí, nosotros, básicamente, bueno, si bien en la base está todo radicado acá en Pehuajó, arrancamos con los silajes de primavera en Pehuajó y en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de riego, le llaman de Corfo, que abarca todo lo que es, ya sea la patita de la provincia de Buenos Aires, que es Pedro Luro, Villa Longa, Hilario Escazubi, o sea, eso es una zona que la hemos desarrollado ya hace casi 20 años que estamos ahí en esa zona, y Pehuajó. Esos dos puntos serían lo que es silaje de primavera y algo en Tandil. Y después, con los silajes de verano, estamos arrancando en fines de diciembre, principio de enero, en el sur de Entre Ríos, y trabajamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, Pehuajó y su influencia, Tandil, y la zona de riego de Corfo, que es toda esta zona, yo te digo, de Pedro Luro y de Villa Longa. Con eso lo que hemos hecho es maximizar el uso de esta maquinaria que tenemos, porque estamos casi 7, 8 meses en producción. A su vez, como empresa, ya hace dos años incorporamos el tema de la enmienda orgánica, o sea, todo lo que es limpieza de corrales, de los tilos, o de las cabras en los tambos, y, bueno, para el abono orgánico, digamos, de los potreros. O sea que ya prácticamente no paramos todo el año. ¿Cuánta gente emplean, Carlos? Nosotros en plena campaña estamos en 50 personas trabajando, entre los que son empleados directos, que están todo el año, más los que vienen por la temporada a hacer la parte esta del picado de forraje, o de la enmienda orgánica. Claro. Pero, sí, hoy tienen 50 personas trabajando, aproximadamente. Qué interesante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en citas de radio. Nos alegra mucho haber podido lograr con la comunicación. Listo. Te agradezco a vos por el llamado y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Carlos Malaspina, responsable de Fit Green, hablando un poco de la decisión de Reserva Forrajera.